Hola, bienvenidos al canal de LesangioNior. En esta ocasión traemos un vídeo de mapas de Carnot. Cabe mencionar que lo que aprenderemos aquí es simplificar una vez teniendo el mapa ya establecido aquí. En este vídeo tutorial no nos meteremos en la obtención de las combinaciones de los unos y los ceros, es decir de la función booleana, únicamente nos concentraremos en aprender cómo, dado el mapa de Carnot que tengamos, nosotros poder sacar la función booleana simplificada. Si quieren ver vídeos más completos les recomiendo seguir en la lista de reproducción o incluso ver la lista de electrónica digital donde ya tenemos ejemplos de cómo obtener el mapa dado una función o dado un problema. Entonces en este vídeo únicamente nos centraremos en aprender el mapa de Carnot. El mapa de Carnot es una representación gráfica que podemos tener. En este caso nosotros nos centraremos, si tenemos un cuadro será de dos variables como aquí lo vemos, X y Y. Las combinaciones que tenemos acá en verde 0, 1, 0, 1 son las posibles combinaciones que tendremos en el mapa. Entonces si tengo un mapa de dos variables podré tener cuatro estados, cuatro cuadros. Si tengo un mapa de tres variables, recordamos que las combinaciones son ocho y el mapa lo situaremos así o en su forma también vertical. Ahora aquí hay un pequeño detalle, noten que las X y las Y tienen su combinación 0, 1 ya que es una sola variable. Pero cuando tenemos dos variables, tenemos dos combinaciones de unos y de ceros. La primera es la 0, 0, la 0, 1. Idealmente después seguiría la 1, 0 y finalizaría por la 1, 1. Sin embargo, para una buena ejecución del mapa, el método me dice que aquí debo de intercambiar las posiciones. Si aquí iba el 1, 0 y acá el 1, 1, entonces el 1, 1 pasa justo en la primera posición y el 1, 0 se intercambia a la última posición. Esto es obligatorio para tener el mapa de manera correcta. Entonces esto no hay que olvidarlo. ¿Cómo ordenar cuándo se tiene combinaciones de dos variables? La combinación de una variable sigue siendo 0 y después 1. Entonces con esto formamos los ocho estados posibles. En caso de que tengamos un mapa de cuatro variables, lo formaremos así, con cuatro estados por cada, en este caso por cada renglón. Y tendríamos 16 cuadros, es decir, 16 combinaciones. Las combinaciones de los ceros y los unos siguen siendo idénticas para en el caso de dos variables, es decir, x y y. 0, 0, 0, 1. Acá se intercambia 1, 1 y después 1, 0. Lo mismo acá. 0, 0, 0, 1. Se intercambia 1, 1 y luego 1, 0. De esta manera nos queda ordenado el mapa. Entonces una vez que identificamos el tipo de mapa que vamos a emplear, si es de dos variables, tres variables o cuatro variables, vamos ahora a aplicar las reglas de simplificación de cada uno de los mapas. Vamos a empezar con el más fácil que es este. Imaginemos que las combinaciones que nos dan son las siguientes. Aquí es un 1, aquí es un 1, aquí es un 0 y aquí es un 0. Como vamos a utilizar el método por min términos, nos interesa saber los estados donde el mapa equivale a 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, para poder agrupar los unos, en el mapa existen dos reglas. La primera es que yo puedo agrupar unos en números pares, es decir, lo puedo agrupar en 2, bueno, más bien en potencias de 2. Lo puedo agrupar en 2, lo puedo agrupar en 4, lo puedo agrupar en 8, en 16, etc. Y esas agrupaciones de 2 cuadros, 4 cuadros, 8 cuadros, 16 cuadros, etc. Tendrán que ser siempre de manera o vertical u horizontal. La restricción es que no puedo hacer agrupaciones en diagonal. Es decir, si yo tuviera, supongamos aquí un 1, 1, bueno, supongamos acá el 1 y acá el 0, yo no puedo agruparlos diagonalmente. Esto queda prohibido en el mapa. Entonces, simplemente, a pesar de que tenga yo un número par de cuadros, el 2, no puedo agruparlos. La única manera es que puedo hacerlo tanto vertical como horizontal. Entonces, siguiendo esa regla, agrupemos el mapa, este mapa, los unos que tengo, arrastrándolos todos, de manera horizontal. Así. Entonces, ¿qué pasaría si este cuadro, como tal, lo extraemos? Imaginemos que recortamos el cuadro, lo sacamos así, ¿sí? Acá es la agrupación de los unos, pero los estados que me interesan son los que están aquí arriba. Acá es un 0, acá es un 1 y en el lado del renglón es un 0. Y esto corresponde a x y esto corresponde a y. Para obtener la función simplificada, debo de fijarme en qué variable no está cambiando en esta parte del mapa. Entonces, si nos damos cuenta, ahí, en este rectángulo que acabo de recortar, la x en el rectángulo cambia de 0 a 1. Mientras que la y únicamente se mantiene en el estado de 0. Acá me lo está diciendo el mismo recorte. Imaginemos que recortamos el rectángulo y extraemos los estados tanto arriba, ¿sí? Como a la parte izquierda. Entonces, vemos que x cambia de 0 a 1, no me interesa el cambio. Lo que me interesa es la variable que no cambia. Entonces, la y permanece en 0. Entonces, la variable que no cambia aquí es y. ¿Y cómo aparece? Aparece como 0. Entonces, le pondría yo y'. Y listo. La simplificación de esta función sería y'. Ahí está. F sería igual a y'. Sería la simplificación del mapa. Ahí está. Ahora, de aquí pues nada más nos damos cuenta que puede ser ese caso, ¿no? También podemos imaginar que la agrupación se da en el sentido, digamos. Vamos a ponerlo justo aquí. Voy a quitar estos y voy a hacer esta extracción aquí. Justo aquí. Entonces, supongamos que este mapa también es de dos variables. Entonces, va a ser x, y. Y tendríamos en la misma posición arriba un 0, 1. Pero ahora, los unos se encuentran así. Vamos a poner acá un 1, un 1, acá un 0, y acá un 0. Listo. Entonces, cumple con que puedo agrupar unos primero en potencias de 2. Es decir, tengo dos unos, sí. Entonces, los agrupamos verticalmente porque también puedo vertical u horizontal. Ahora, imaginemos que recortamos este rectángulo. Vamos a imaginarnos eso. Lo recortamos así. Este es el rectángulo. Me interesan los estados que están en la izquierda y arriba. Arriba, ¿cuál estado está, veanlo? El 1. Entonces, copio el 1. A la izquierda, ¿qué tengo? El 0 y el 1. 0 y 1. Acá recordemos que es un, está así. Entonces, ahora, las variables que son, pues es x aquí y y aquí. Nuevamente, nos fijamos qué variable no está cambiando. Vemos que la y, en este rectángulo, pasa de 0 a 1, o de 1 a 0. Mientras que la x se mantiene en 1. Por lo tanto, la variable que no está cambiando, pues es la que se mantiene en 1, x. Y como está en 1, la dejo así, nada más, x normal. No necesito ponerle la función negada, como en el caso de la y, que se mantenía en 0. Entonces, esta función de este mapa quedaría como x. Así. Hagamos otro mapa. Iguales, dos variables. Vamos a ir agarrando práctica con los mapas de dos variables, para después irlo haciendo un poquito más complejo. x, y, ya tendríamos el 0, 1. Y vamos a poner los 1. Quedamos que si yo tengo los 1 así, el mapa no se puede simplificar. O sea, no puedo yo agrupar, a pesar de que son dos cuadros, cumple con ser potencia de 2. Pero, no tengo, yo, no me permite el mapa una agrupación en diagonal. Entonces, no puedo simplificar, simplemente. Siempre que exista agrupaciones en diagonal, no las puedo tomar en cuenta. Siempre tienen que ser en potencias de 2, de manera vertical, o de manera horizontal. ¿A qué me refiero en potencias de 2? Que puede ser 2 cuadros, 4 cuadros, 8 cuadros, 16 cuadros, 32 cuadros. Entonces, al no poder hacer, lo único que puedo hacer es expresar la función como una suma de min términos. Es decir, no se puede simplificar. Ahora, ¿qué pasa si el mapa me presenta lo siguiente? Imaginemos que tengo puros 1, así. De esta manera. Vamos a tomar primero este caso. La idea es siempre tomar la mayor, o sea, todos los 1. No puedo dejar un 1 fuera al momento de simplificar la función por mapa de Carnot. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es dos agrupaciones. Primero, una agrupación así, vertical, bueno, horizontal. Y luego, otra agrupación aquí, en vertical, para poder abarcar este 1. Como no lo puedo abarcar solito, necesito jalar a otro 1 para hacer una agrupación de 2 en 2. Esto es posible. Yo puedo, un 1 que agarré para hacer una agrupación en vertical, en horizontal, también lo puedo agarrar nuevamente para hacer una agrupación en vertical. Y luego también, si me interesa y tengo más, puedo volverlo a agarrar. No importa, yo puedo agarrar un cuadro que ya he utilizado para una simplificación. La podemos usar varias veces. Entonces, bueno, siguiendo estos ejemplos, vamos primero con la agrupación que está justo aquí. Esta, la horizontal. ¿Qué variable de aquí no está cambiando? Vean arriba. De 0 a 1 es la x. Vamos aquí, a la izquierda. La y, ¿en qué permanece? En 0. En este renglón, permanece en 0. Entonces, la y es la que no cambia y permanece en 0. Entonces, le pongo y'. Listo. Ahora vamos con este 1. La agrupación es ahora así, en vertical, con todo esto. Ahora nos centramos en este rectángulo y nos damos cuenta que a la izquierda, y está cambiando de 0 a 1. Pero arriba, la x se mantiene en el 0, en la columna del 0. Entonces, sería y' más la otra simplificación. Esta simplificación es x, pero x se mantiene en 0. Entonces, sería x'. Y aquí tengo la simplificación para todo el mapa. Usualmente, si este mapa fuera para una función booleana, y la función booleana sea f, entonces yo pondría que la función booleana resultante es y' más x'. De manera más simple. Ahí está. Ahora, tomemos otro caso más. Vamos a analizar otro caso. En este caso, en este video, estamos analizando los distintos casos de un mapa de 4, bueno, en este caso de dos variables. Pongamos el siguiente mapa de Carnot, que es uno de los casos que también puedo yo tener. x aquí y aquí. Tenemos aquí el 0, aquí el 1, aquí el 0 y aquí el 1. Y la combinación que me arroja, imaginemos que nos da lo siguiente. Toda la función es 1. Ahora, ¿qué me decía la agrupación? La agrupación me dice que puedo agarrar de 4 o de 2. Entonces aquí puedo agarrar los 4. Sin embargo, aquí no es tan sencillo. Porque si yo analizo las variables, x está cambiando de 0 a 1 en todo el cuadro. Y y está cambiando de 0 a 1 también en todo el cuadro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay simplificación? Bueno, pues aquí tenemos otra de las reglas importantes del mapa. Si en algún momento todo el mapa vale 1, como aquí. Imaginemos que este es de 4, todos los cuadros tienen un 1. En el de 8, todos tendrían que tener un 1. Y para el de 16 también, todos deberían tener un 1. Sin espacio para un 0. Entonces se dice que toda la función es verdadera para toda la combinación de variables. Esto es decir, que la función siempre vale 1. Entonces, de manera booleana, si esto es una función f, entonces yo expresaría que la función todo el tiempo vale 1. Es decir, la función es siempre verdadera. Esto es únicamente cuando todo el mapa lo puedo yo seleccionar. Es decir, los 4 cuadros aquí, en el caso de los 8 cuadros, serían los 8 cuadros para el mapa de 3 variables. Y para el de 16 serían todos los 16 cuadros. Si fuera 32, 32 cuadros. Este es un caso atípico, pero de repente se suele dar. Y bueno, aquí terminamos la parte del mapa de 2 variables. Mapas de Carnot. En el siguiente video analizaremos mapas, distintos casos de mapas de 3 variables. Y luego un mapa de 4 variables. Si les hagan el video no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales, y regalarnos un like. Gracias. Gracias. Gracias.